Escúchame, escúchame De tal amor templar mi corazón Piénsalo este sueño, piénsalo porque no me quede el sueño Espérame, espérame Nada te voy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada entre ti Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao No, 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 no No, 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 no Me ha olvidado, me ha olvidado Dime quisiera que era esto de ti Me ha olvidado, me ha olvidado La charla de este mundo es para mí Suena de capao, suena de capao Suena de capao, suena de capao La charla de este mundo es para mí La charla de este mundo es para mí